El objetivo ahora está activo No se vio, se te va a quitar Joder, no se vio ¡Gracias! 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 ¡Esta va a matar el go! ¡Oh my god! No mames, estas güeyes Se sale yo cuando va a acabar la partida No, vamos 1-1 Ok Solo me tocó aquí DPS Hace rato era healer y ahorita soy DPS Increible